¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 327 del manga de Boku no Hero Academia. Y sí, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante tranquilo, pero era necesario, ya que finalmente Deku se ha bañado. Efectivamente, habíamos esperado esto por mucho tiempo y ya pasó. La verdad, este es un capítulo de transición hacia el combate final, ya que sabemos que la información de Stain fue importante. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 327 está titulado Descansa, obviamente haciendo referencia a lo que he comentado. Y comenzando con el episodio, observamos una escena que la verdad me encantó. Y es que justo después de que Deku finalmente ha sido aceptado en la uva, sus compañeros lo toman, le quitan la ropa y lo arrojan al baño. Ya que sí, al parecer era extremadamente necesario hacer esto. Imagínense cómo debía oler Deku, por lo que honestamente los entiendo. La verdad es que esta es una escena espectacular. Pero bueno, después de pasar los momentos difíciles y que sus amigos terminen de sumergirlo, finalmente vemos el momento de relajación. Ya que una vez bañado Deku, las cosas pueden tomarse con más calma. Observando en este punto algunos detalles interesantes, como a pesar de la situación y la evolución de Bakugo, este sigue manteniendo su personalidad y gritándole a todos. La verdad es que esto me parece correcto, ya que como dije, no por una disculpa o por reconocer la situación con Deku, Bakugo iba a cambiar completamente su personalidad. Así que esto está perfecto. Además Bakugo reconoce que su meta no ha cambiado, siendo su objetivo superar al número 1. Por lo que todos ellos siguen siendo sus rivales, incluyendo a Izuku. Algo muy interesante de todo esto es que Bakugo en un principio quería llamarle Deku debido a que está muy acostumbrado a hacerlo, pero antes de completar la frase cambia a Izuku. Demostrando que ahora cumplirá su palabra de llamarlo por su nombre. A pesar de esto, Deku dice que no hay problema en que lo llame así, por lo que no tiene que esforzarse, mientras Deku sigue llamándolo Kachan sin ningún problema. Claro, la diferencia de todo esto es que Bakugo le decía a Deku como insulto, mientras que Deku le decía a Kachan por un símbolo de amistad. Así que los nombres sí tienen cierta diferencia y creo que también esta es la razón por la que Bakugo no quiere decirle más Deku sabiendo lo que significa ese nombre para él. Tal vez Deku lo haya aceptado, pero Bakugo no está dispuesto a llamarlo así. Pero bueno, una vez se logre el objetivo principal de todo este arco, que es bañar a Deku, observamos como al parecer Uraraka está muy agotada, ya que sí ha vivido demasiada tensión, además de ser una de las principales exponentes de la defensa de Deku, por lo que claramente la besta waifu merece su descanso. Pero bueno, continuando con la situación, observamos que Mina ni siquiera quiere dejar descansar a Deku, ya que comienza a hacer más preguntas acerca del One for All. Y a ver, esto es entendible también, ya que Deku en sus cartas solo les platicaba un poco acerca del poder, pero no mencionaba todos los detalles. De esta manera todos tienen curiosidad, pero Todoroki defiende a Deku diciendo que él necesita descansar ahora y que esa es precisamente la razón por la que lo trajeron, así que ya tienen que poner a dormir a Deku. Pero al parecer Deku menciona que por ahora no puede dormir, ya que se siente muy culpable respecto a algo. En este caso menciona el haber rechazado a All Might, y hay que reconocer que fue una de las escenas más sats que nos trajo este arco. Pero bueno, al parecer Deku aún no encuentra el momento adecuado para disculparse, a lo que rápidamente en ese punto vemos la aparición de All Might, el cual también quiere disculparse por no haber sido de ayuda. De hecho la misma Mina le recrimina a All Might, el cual se haya ido sin avisarles, ya que obviamente todos estaban preocupados. De esta manera observamos parte de la evolución que All Might sintió en el capítulo pasado, ya que menciona que ahora ya no es un héroe en activo. Mencionando que peleará incluso si tiene que arrastrarse por el campo de batalla, para mantener viva la llama que arde en su interior. Demostrándonos que a pesar de no tener poderes, All Might sigue aquí y él luchará hasta el final. Y bueno, como habíamos mencionado en el capítulo pasado, creo que All Might puede dar un momento heroico fenomenal para terminar todo esto, e incluso recuperar sus poderes por un momento. La verdad es que tengo muchas expectativas respecto a él. De esta forma también les dice a sus alumnos que al parecer tiene nueva información, por lo que todo podría solucionarse muy pronto. Mencionando que harán todo lo posible para que esto termine. Por otro lado también vemos como parte de la disculpa de Deku, mencionándole a All Might que el almuerzo que le había dado estaba delicioso. Y que la razón por la que Deku terminó tan mal es porque All Might no estaba ahí para ayudarle. De esta manera diciéndole directamente, protejamos a la gente juntos. Mientras All Might agradece dentro de sus pensamientos, dice que les mostrará a esos chicos que aún le queda mucho por dar. Y bueno, en este punto estoy pensando que All Might piensa hacer cosas por su propia cuenta. Y si la muerte de All Might está más cerca que nunca, no sabemos lo que va a ocurrir. Y que tan fuerte será este golpe para Deku si es que pasa. La verdad es que es algo preocupante, debo admitirlo. De esta forma, una vez aclaradas las cosas, All Might se retira diciendo que debe encontrarse con Endeavor y los demás. Ya que todavía tiene muchas cosas que hacer. Y continuando con la situación, se preguntan por qué Endeavor no se encuentra en la UA. Y bueno, Todoroki menciona que todavía no puede aparecer en público así como así debido a lo de Davi. Aunque al parecer todavía existen refugiados que los siguen respetando. Es decir, hay personas conscientes que reconocen el esfuerzo que hicieron a pesar de que hayan fallado. Pero bueno, mientras los chicos platican, observamos una bella escena con un Deku que finalmente ha logrado descansar. Mientras que Todoroki le da una manta para cubrirlo. La verdad es que este es un momento sencillamente espectacular. De esta manera continuamos un poco con la situación de Shoto. Ya que él reconoce que es hermano de Davi e hijo de Endeavor. Por lo que piensa que él en el fondo se preocupa. De esta manera se nos muestra la determinación de Shoto. Mencionando que ahora es diferente y que lo va a demostrar. Ya que no va a dejar que se preocupen por él nunca más. Con estas palabras llenando de lágrimas a Kirishima. Por otro lado, Jiru comienza a pensar algo interesante. Recordando las palabras de Shoto que decían que aún hay refugiados que lo siguen respetando. Por lo que se le ocurre una idea genial reclutando nuevamente a su banda. La verdad es que esto sin lugar a dudas será un momento realmente épico. Ya que reconoce que la gente los mira con aprehensión. Por lo que deben hacer algo para hacerlos sonreír. Y para que olviden sus preocupaciones por un momento. Por lo que así es tendremos nuevamente a la banda reunida. Incluyendo a Bakugo. La verdad es que la idea de Jiru es bastante buena. A pesar de la situación creo que es necesario que los ciudadanos liberen un poco de su estrés. Ya que han pasado por cosas terribles. Así que la idea de Jiru es bastante buena. El único problema es que como esta canción podría llegar en el manga. No la escucharemos directamente. Y habrá que esperar hasta el anime para escucharla de verdad. Por cierto hablando del anime. Un pequeño dato informativo es que la sexta temporada está confirmada. Así que solo nos queda disfrutarla. Pero bueno continuando con el manga. Jiru reconoce que tal como hicieron en el festival cultural. Van a dar todo de ellos. Declarando que no tienen que conformarse. Por lo que deben seguir adelante y sacar la mejor versión de ellos. De esta manera dejándonos con una bella imagen de Deku dormido. Siendo rodeado por sus compañeros. La verdad es que ese es un momento bastante emotivo. Pero bueno esto no se queda aquí. Ya que después pasamos con otro aspecto interesante. Reuniéndonos con Hux y Bess Jins. Los cuales comentan acerca del interrogatorio al doctor. Mencionando que gracias al test que le hicieron con polígrafo. Estos han logrado constatar como ha evolucionado Shigaraki. Y han obtenido nueva información sobre los gnomus. Y aunque no están seguros de cuanto tiempo tardarán en estabilizarse su cuerpo. Al parecer según el doctor. El tiempo que les tomará es de dos meses para recuperarse. Como recordaremos en el momento en el que comienza este arco del Deku Seinen. Había pasado un mes. Más todo el tiempo que vimos a Deku combatir. Nos quiere decir que estamos a pocos días de completar esos dos meses. Además también con esta información. Logran confirmar que lo que sabían acerca de All for One era real. Es decir que quiere esperar a tener el cuerpo de Shigaraki al 100%. Para así tomar posesión del One for All. De esta forma Hawks dice que de acuerdo a estas fechas. Básicamente tendrían un mes todavía más o menos. Para lograr planear el enfrentamiento contra Shigaraki. Aunque menciona que eso es lo que pensó. Por lo que probablemente las cosas sean muy diferentes. Y todo esto debido al fan de All Might Stain. El cual le dio los informes de vigilancia del Tartarus. Además de mencionar que la carta estaba pensada para que solo la leyera All Might. Por lo que Stain no quería que nadie más tuviera esa información. Mencionando que jamás hubieran pensado que el asesino de héroes sería quien los ayudara. Dejándonos con la pregunta de cuáles son sus intenciones. Y bueno de primera instancia como ya habíamos dejado claro. Stain no era un villano al 100% sino más bien un antihéroe. El cual bajo sus métodos retorcidos. Buscaba alcanzar su mundo ideal con solo los verdaderos héroes. Por otro lado por lo que se nos está mostrando en este punto. Endeavor y los demás héroes están decididos a realizar un ataque sorpresa. Al parecer sin informarle a Deku. Lo cual es un terrible error. Pero si por lo que se puede ver gracias a la información de Stain. Ellos habrían logrado ubicar a Shigaraki. Y están decididos a enfrentarlo antes de lograr completar su plan de robar el One for All. Así que los héroes sin ninguna duda se dirigen a un ataque directo contra Shigaraki, la liga de villanos y los Gnomus. Muy probablemente este será el momento indicado de traer a los héroes del extranjero. Para que les ayuden en este ataque conjunto. Además por la mirada de determinación de Endeavor. Él está decidido a pelear con Davi por su propia cuenta. Honestamente creo que este primer ataque por parte de los héroes top. Va a salir terriblemente mal. Incluso concluyendo con la muerte de algún héroe importante. Para dejarle toda la responsabilidad de la guerra a Deku y a sus compañeros. Por lo que si según mi perspectiva. Este sería el comienzo del primer enfrentamiento entre héroes y villanos. Obviamente dudo mucho que las cosas puedan terminar sin la intervención de Deku. Pero aún así se vienen capítulos extremadamente interesantes y dolorosos. Pero ya veremos que es lo que ocurre a partir de aquí. Y me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Pero bueno de esta manera hemos terminado el video. Aunque antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a alias Shorejas, Vladimir Ordóñez, Sofi Q. Roberto Ramos, Netero Fricks, Oscar, Paulex29, Tarecitor, Brian Díaz, Alex Geimer. Emanuel Castro, Adrián Riscovich, Rux B, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Fanny Morales. Roberto Pedrero, Víctor Tadeojo, Daniel Alvarado, César Soules, Radecero Hades, Lestadal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.